¡Hola familia hermosa! Espero que estén pasando un jueves excelente tal como lo viste en el título del video, hoy vamos a preparar un rico desayuno con solo un ingrediente principal y para eso vamos a estar ocupando dos piezas de huevo ahora sí, vamos a comenzar la preparación de esta receta lo primero que vamos a hacer aquí será separar las yemas de nuestras claras como te dije yo estoy ocupando dos huevos ahora de nuestras claras le vamos a poner media cucharadita de té de azúcar y con la ayuda de un globo, un tenedor o una batidora eléctrica vamos a montar las claras muy bien y mira esa es la consistencia que buscamos de nuestras claras ahora a las yemas les vamos a poner sal al gusto y esto lo vamos a mezclar una vez mezclado vamos a agregarlas a nuestras claras y nuevamente mezclamos si lo prefieres puedes ocupar la batidora o lo que estés utilizando ya sea el tenedor o el globo ahora vamos a poner un sartén en la estufa vamos a esperar a que sea caliente y una vez caliente vamos a ponerle mantequilla al gusto si no quieres ocupar mantequilla puedes usar aceite de oliva este procedimiento lo vamos a hacer al fuego más bajo de la estufa una vez que ya esté caliente vamos a vaciar nuestra mezcla aquí lo vamos a dejar de tres a cuatro minutos pero lo vamos a tapar una vez que pase este tiempo lo vamos a voltear para poder continuar con el siguiente paso ahora lo único que vamos a hacer será voltearlo y así es como nos ha quedado la receta del día de hoy ahora es momento de que lo probemos para antojarte hasta casita un tip que les quiero dar para esta receta tú puedes rellenarlo con jamón, con quesillo, queso panela, con verduras, con lo que tú quieras pero pues yo no quise rellenarlo porque quise darles la idea para poder preparar un desayuno súper económico, súper fácil, rápido y delicioso ahora sí vamos a probarlo yo aquí ya me adelanté cortando un pedacito y mira de sal está muy bien, muy rico si les recomiendo que lo preparen pero la idea que les doy es muy sencilla rellénenlo si ustedes quieren y les va a quedar aún mejor bueno amigos hasta aquí la receta de hoy, espero que les haya gustado si te gustó déjame un like en el video, suscríbanse a mi canal activando la campanita para que puedan recibir notificaciones ayúdenme compartiendo esta receta en sus redes sociales cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en una nueva edición de Easy Cocina Fácil hasta la próxima